Debe ser fácil decir yo, oyendo solo aquí. Pero nada permanece en su puesto cuando se reclama un nuevo paso. La vida entonces no preocupa. Es un camino urgente a recorrer porque ya esas cosas no preocupan. Y uno continúa reclamando el derecho a seguir dudando de su capacidad. Es casi una ofensa no intentar suicidamente llegar al límite de esos raíles que circulan hacia adentro. Porque de ellos, poco a poco, con la lentitud del mártir, las líneas comienzan a brotar. Así ocurrió que un día decidí darme vuelta a los ojos. Y me encontré con el jardín del bosco. He aquí la siniestra obsesión. La historia de este zarandeado y el grotesco ritual de una agresión en el laberíntico marco donde el espanto busca su capacidad de asombro. El alborozo de una voz que cuestiona las costumbres del alma y el instinto auténtico del grito. Porque es hora ya de guardar en los museos los horrores de un tiempo desgastado para ver otros signos enterrados y beber hasta que no exista el tiempo inalcanzable. Abrazarse al suelo y tactar las puertas de la muerte para saber dormir sin tentaciones y cultivar en las manos la extraña cualidad del hombre. He bajado al otoño amontonando falsas vírgenes y jardines de cadáveres de amor. Es la vida del que comparte el gozo por la forma de la muerte. Cuando se van y nos dejan amantes de la melancolía y el olvido. Caídas y juguetes son las ilusiones desprendidas del corazón. Derramado en ese otoño, cautivo al dolor de las ruinas, identifico con infalible impotencia las manos que se llevan los ramos y los trinos, el calor y el beso. Que arrebatado desierto escribió palabras egoístas por la sombra fugaz de mi cabello. Que selvas vinieron a invadir con el engaño las metáforas de mis árboles y las hojas del otoño. Del aliento me nace otra muerte, paralela y continua. No sé qué poesía de aventurar es todo pensamiento y escritura sin presente. Parecería más lejano aún o más cercano a la muerte, este conocerles, entenderles y tomar de ellos no otra cosa que ellos mismos. Así parece su letra arcaica y muerta juntar el hoy único de su mejor ayer para el futuro. De su tiempo más encarnizadamente andado, será sin duda el pecho descubierto, o por mejor, el corazón. Buscador y memoria que al pie de la letra les lea, pues debe comprenderse que una lengua vaya dando traspies necesarios. El verso duda, engaña y asesina, posiciona o conduce a quienes avivaron la lílica del nervio con luz de silencio, con el sentido de lo inexcusable, con la música callada. Y ser poeta es preciso, ser poesía siempre, y no buscando el último libro de nieve, sino los versos que giran hacia sí como la cuidadosa trampa de los poemas sin título, con igual sonido y eco, aquí y allá, a modo de manantial que ha de correr hasta morir. Pensar la muerte con la muerte, y luego sentirse esperando la muerte. Y con ella, compañero de la muerte en su viaje, bien podrían ser estas palabras duramente nuevas, aquel libro hermoso del mirar en el espejo, lo que olvidó de sí el tiempo terminado, el tiempo obsesionado en su vocación de ser letra, uno, dueño, para llegar siempre. Las palabras van surgiendo, girando hasta hacerse redondas, como un sonido en dibujo, pagando así cada peldaño en el calirama final de la poesía y los signos. Solo sobrevive el interior de los sonidos que descubrieron de sí mismos la hora de lo silente al final de lo escrito. Porque jugamos con poemas de algún juego muy serio. En el interior de la tiza hay frases del primer juego, lo anterior y lo siguiente de una historia. Va igual quien la escribió primero. Aquella tarde indescriptible, opté al desenlace final acercándome a la primera huella, entre pasajes y tiempos que nadie imaginó, como en una lejanía en la que no queda esperanza. Y hundí en el corazón los ojos velados, homicidas, que se inclinaban sobre mí, observando la trágico media del infierno, como la última humillación que representa vivir cosido a una mirada rutinaria. La muerte es romper los escenarios permitidos. Posiblemente calumniado hubiera podido detener el proceso aquella tarde para ensayar cualquier otra disparetada ceremonia. Pero la realidad es siempre más cruel que la imaginación y el verso que vas a matar entre los hombres. Porque los pacíficos son culpables de poseer la tierra, o más exactamente, defender la muerte, al empeñarse en mezclar tragedia y obediencia. La muerte es un fracaso vivido, y no la posibilidad ideal de matar un pensamiento. Algo va con ella, por debajo de su música, probablemente en un dolor único que las ideas presentan sin motivo. En todo caso, esa defenestrada branquia que llamamos tristeza, y esos momentos de reencontrado silencio, ritual y falso. Solo la historia del que vive mental la sensación de seguir, nos recuerda a lo más idolatrado, no en la realidad, en lo que somos, que el amor es superior a la muerte. La puerta me vigila con su triste uniforme de pobreza. Tiene ojos de testigo pesaroso, tiene ojos realmente de carne y esforzada disciplina. La atravieso, esta vez ya vestido de niño, de niño aliviado. Hay un estrépito, el paso está soberbio, de guardia a la roja cabeza, acariciando suavemente su pómulo derecho. Hoy también he abandonado los aires, los últimos tiempos en la piel, que entre dos palmos, apenas tiene diálogo y la fuerza devoradora de una mirada, que a esta parte se le ha ido tallando como un diamante. Llega un atroz punto en la vida, una noche en que se habla con un hombre de recuerdos y de toda su generación condenada a la memoria presente, a la guerra de sobrevivir, de prologar el último libro querido, donde la libertad es llorar. Hoy, de este libro apasionado, también él aprecia inevitablemente los lazos que unen años y persona a la hora de la verdad, aquí y ahora. Y hablará de sangre y la esperanza para descubrir que este viejo ha sido un hombre salvado para seguir sobreviviendo hasta huir, sospechoso y perdido hacia la situación última, discutiendo si entregarse o suicidar la mañana, arrojando al mar un tiro. Se desplazó la escuela. Tras ella, el primer adiós al paraíso. Ahora el tiempo me recuerda como un... Atrás, los años en que fiel al planteamiento inmaduro, conseguí vivir. Tenía que pasar. Las vivencias me reclaman historias simbólicas, como represión para quien ha logrado depurar las inquietudes realizando lo aprendido en la escuela. Y la parábola del paraíso retoma experiencias de una casa cerrada. Personajes, miedos y violencias bajo un misterioso dueño que controla mi vida. Parábola en el pasado, ahora extraña traducción de los momentos lógicos. Los personajes reducidos en atravesar un mínimo calor humano, solo memoria en estructura adulta. Esterilizado el paraíso con la monotonía de todas las combinaciones antes de comenzar, envejecida la mente enamorada del recuerdo, la joven que todo lo perturba, necesaria emoción, no se permite. Tampoco ayuda. Llega tarde haber sido en los años, haber sido aquella época difícil. Hoy, del paraíso, solo recordar momentos inútiles, felizmente, al menos, pertenece. En las manos, las primeras escenas evocadas con aire de inocencia, en esta línea dura que hiere el movimiento, poco a poco rompieron los límites de un universo encallecido, creando una constelación nostálgica. Desde entonces, fiel al egoísmo lineal del horizonte, recto como la arista de la muerte, toda la superficie reduce sus fragmentos a un punto de luz, sobre estos descarnados habitáculos de espera, que parecen planetas. Aquí, el secreto, la golosina del secreto, vive su ósmosis sobre la carne y sus últimas legislaciones, cada vez más de un color que se reduce poco a poco, que abandona su lenguaje precavido para dar formas placentarias, o tiempo de humo, en un espacio que permita toda clase de recuerdos y restos de sueño que ocuparán lentamente la memoria. Plano horizonte, el momento en que esta zona longilínea sigue siendo silencio, solo silencio, más evidente que lo que mi vida en negro significa, limitando un espacio que ha de convertirse en amenaza tras su motivo de guerra, su compañera brillante, la extrañeza. se respira atravesando un abismo que limita el horizonte, cada vez más impenetraba el espacio, petrificado, desaparecido, toda soledad de muerte, toda multiplicidad de enigmas, en qué otra vida se me hubiera desvelado la solución. doy mi voz al singular mientras me refugio en personajes dispares y muestro las mil caras de homenaje. he tenido por honor la altura de mi día torrencial de lluvia, mis días de espectáculo gigante y el atrevido discurso para no morir en un verso. Los principios de locura que podrían ser la fuerza a convertir en momentos necesarios sorprenden al personaje cuando juega a ser él y crece hasta convertirse en la sublimación de la mentira para jugar a la paz. Porque estoy haciendo entrar conmigo a todos, incluidos los que tienen que sufrir entre los bravos, sin olvidarme preguntar cuándo un viaje termina y se atreve a la muerte y descubriendo que alguien me ha derrumbado al cuerpo y al límite aceptado. Y allí soporto el acoso de esta noche enamorada de un bello fin, la explicación íntima y profunda de este hombre ofrecido cerca de lo que es y significa la nostalgia. Desde la foto nos miran unos ojos brillantes pidiendo el suicidio. Bien, yo me suicido a veces y después, infinitamente viejo, no recuerdo qué respuesta da el suicidio. En todo caso, una muerte define una vida. Y no podría dar respuesta cuando hoy, rigurosamente olvidados los ojos del suicida, me presento con la memoria en abstracto. Creo en mi intimidad. Jamás he ido detrás de ser un hombre repetido por las biografías. Si he decidido contar mi vida, acometo la tarea de escribir el olvido. Porque tengo la memoria deliberadamente frágil. Pese a todo, en lugar de historia, he preferido el fusilamiento por una necesidad de vida. Cuando la muerte alcanza esta avanzada impresión del libro vitalista y no el recogimiento real de la vejez. Hay un instante en que la luz converge y muere desgarrada en la penumbra. Es demasiado tarde para vivir un tiempo detenido en la torpeza. Somos destinatarios de un morir confuso y un vivir el horizonte de los lugares comunes. Unos minutos de ese atardecer que nos despierta el miedo diluirán el día artificial de resplandor eléctrico. Tras el temor al sol, la ansiedad de esta noche excitante como su nombre. Esta noche de respiraciones detenidas en que fracasa el horario de los atardeceres. Perplejos y asustados del paisaje observamos otros tiempos de lujuria allá en el horizonte espesos bajo la oblicua mañana y rizados como olas congeladas en el horror. Después, el día se enciende, se trocea y volvemos a engañarnos. Helada la última conquista después da risa de papel presenciar cualquier escena de tortura como una nueva fórmula de imaginar que antes se ha visto a un hombre una tarde en la esquina del mundo. Un hombre de humo de esa especie que vive de la suerte y todas las noches roen furtivamente la primera luz del día. Aquel hombre era un mendigo enamorado de sí mismo. Con él, una mirada de refugio entra terrible con los ojos de hielo. Cada hora en la locura como un parte de guerra. Cada hora al peligro de la escena final y en las sienes una orquesta siniestra y gris que recoge muertos en la calle a los seres de recorrido planetario hasta la intimidad última al pie del paraíso navegando sobre las inmensas cargas de los ojos. Abierta, poco dada en apreciar jerarquías se afila la comisura de los labios vestidos de tiempo dando carne a los demonios que son de todos. De una vez por todas el horror y la desesperanza van a ser posibles pero no va a ser triste no queremos. La tristeza vendrá cuando convenga en esta ya sabida historia tan habitual y tan de siempre que nos ha desentrañado el argumento absoluto. Mientras dure hará de parapeto ante el mundo hablará por él aunque resulte difícil cuando así sea y cuando empiece por sí mismo. Y sus angustias no se planteen conseguir un toro majestuoso y a la vez manso y fiel que se pregunte perplejo con o sin él van a seguir adelante hasta el final. Cuando esa hora aliada de nadie aprieta contra la sombra su mugriento zapato abandonado sin vida el muñeco que flotaba encadenado desaparece mientras cruzo un dedo a lo mudo que sepulta mi soledad bajo cenita efímera. Lejos se yergue la promesa malva más allá de la nada junto al destello azul del mal y allá el último zarpazo cubre a los hombres de silencio entre las ruinas que levanta el recuerdo. Luego solitaria la defendida frontera que vive del crepúsculo parece inmortal y me devora el llanto. Llegan tras el atroz movimiento al asalto de los vientres los hijos que ya presentían el punto exacto de sus sueños míticos en la onda del tiempo. Llegan a tumba abierta como mártires de algún tremendo exilio masacrados por el canto perdido del profeta. Ya desde su identidad quisieron exactamente aquella lengua que les garantizaba la sed eterna como locos minerales. Y solos en su propia leyenda van a desembocar en la encerrada humanidad que presentían. ¿Cómo va a sus orígenes por principio esa muerte con mayúscula? Y sin embargo tal vez manteniéndose en su estricta órbita o rastreando quizás en su reencarnación barroca asoma en la metamorfosis de la descarnación algo así como olvidar que somos y estamos. Volvámonos al gesto de humildad afirmando de página pequeña su obra lo mismo que se hace histórica la sencillez de un nombre. Entonces tal vez en el exterior por haber reconocido su grandeza de nueva religión lleguemos a descubrir por qué su órbita enmadeja incansablemente el principio y fin de la existencia. De ahí tu escritura y su forma en frases de calactita amenazante que no concede periodos de aliento. Ahí sí descargas eléctricas continuas cortocircuitos continuas militancias contra el coágulo ético. Yo no creo en la página que pretende dar sentido puro a la siniestra ética y declara que hay un mundo total fijado alrededor. Yo creo en la muerte me afirmo en sus orquídeas lirismo neblinoso del espacio y el tiempo que son antes de la palabra antes de alcanzar significado el tiempo el espacio la materia partes de una misma realidad transformable un poema del origen como una metáfora del fin. Belleza al filo de la muerte íntima empresa este acto carísimo de la imprudencia lo perenne ante lo frágil la infancia de todas las creaciones porque las reglas son amor en la tristeza sin dañar lo que no recuerdo ayer me escuché apretadamente hombre en este libro y desde esta perspectiva de versos torturados para saber la muerte sólo para poder morir sonreído lejos de lo insolente o lo sutil resbalando por esta hermosura ingénita que me haga más frágil el último verso de todos cuantos la muerte dibuja para ser verdad porque si no afirmas las heridas y otros versos nuestra muerte será de los escombros o las ruinas lejos del universo que espera el corazón como un poema cuyo aroma es la inocencia incurable para este hombre tal vez pasó la despedida que le brindó su guerra había tanto en él formulando la vida de angustia la conciencia límite la autenticidad de una ética lúcida algo así como un sombrío abecedario que aprendió desde su libertad a golpear de amor el huracán sobre los condenados del tiempo demarcaba su posición hacia algo próximo al homenaje de la simetría para hallar un símbolo o expresar la vida que termina nada sin embargo de su atmósfera emociona a la incalificable multitud que nos respira la pérdida una lágrima es un ejército solitario curiosamente remoto más que intimidado encendido en desconsuelo toda su edad defendiendo esta guerra y al final la tristeza fue un instante la muerte dolorida o el amor así como enterrar palabras y a un hombre en una mirada lejana vagabunda entre los tímpanos la muerte es ruidosa viene a cumplir el decorado de asustados pájaros tristes un día tocará mi puerta a la muerte con su canción por dentro de los labios y saltaré al vacío como un paracaidista con el pie dudoso de mi vida temo la agonía de ir muriendo lentamente al paso que creo solo en lo desconocido y sin embargo mi agonía olfatea su mortaja y vuelve en un mínimo salto a las rebeldías contra las resistencias del mármol que prolonga la vida y da no sé qué vértigo afásico rememoro y la muerte y la muerte la redonda altivet de los difuntos en una noche pirófana de lamparillas o en el vivero o en el vivero de los mimosos cipreses que se imaginan símbolos interminables salpicando como sombrías palabras el tráfico siempre horrendo de los enterramientos una cosa de vidrio con nubecillas jóvenes vestidas de aviador y la noche recién casada con asesinos escultores representan la actitud de nuestra herencia de polvo y constituyen el territorio de esta isla cementerio que se levanta en medio del relámpago ¿por qué personaje me invento el terror? ¿por qué rescato mi más próxima impaciencia que soy de la muerte? ¿que estoy en ella? ¿que he llegado a respirar su perfumería y me presiento en la última caricia erizado como una espada que se esconde en un cuerpo y cree que nadie la descubre? recuerdo la sonrisa del aire impetuosa caliente desprendida mirándome abierto en su esperanza unido al recuperado mar que tropieza con la sal transparente como una amistad de vino alzado siempre alzado por vivir y herido de gozo recuerdo mi corazón destilando su cosecha ebrio de amor bajo la colcha de la luna como un lugar en el que ser hombre supe entonces que para morir un hombre levanta su luz y resbala despacio casi musical por este mundo por este mundo esbelto y prodigioso preso de la pena adolescente y antiquísima cuando hoy en silencio reconozco ese silencio de mi puerta nada ha sucedido y extendiendo las manos paseo mi luto por su muerto y su imposible forma y su risa y ese hombre lento rebuscan en el sol de la mañana cerrado por el dolor compañero dos grandes colmillos saltan sobre una orquídea concéntricos hasta la penumbra y crisis señalando un pozo al fondo del cielo fuera castillos de cartón y figurillas temblorosas de brazos en ángulo afilado mueven la cabeza y en el hueco de la mano volando de perfil sobre los nervios una hoja detrás de los atardeceres se esperan plantiendo enormes sables los dioses furiosos montados sobre los ojos de las viejas sibilas siete colores salpican la figura de un niño de alapor las pupilas expertas de los gatos enterrando pájaros entre sábanas sucias y la forma de un cuchillo raspando la línea de los dientes de los párpados de la piel entre ideogramas enfrentado a la noche las cenizas de mis labios rayan sobre el cristal alcohólico de un sueño como garras funerarias si pierdo la mano si pierdo la cabeza si ambas extremidades convenientes imagino perder un acto multitudinario si espero que la boca cumpla con su obligación encuentro el reglamento extraviado si veo lo alto del tobillo y salvo el pie de las trampas lo pondría sin dudar junto a la fe si tropiezo y toco el aire con los ojos podría reventar cualquier órbita de espejo y mientras tanto se buscan unos huesos para hacer milagros años de sangre contra la herencia de creerse habitual y conocido me enseñaron que debía ser una sombra llegaron las respuestas que me interesaron cuando pregunté quién soy soy tal vez alguna nota sobre el cristal paciente de la circulación hay sangre sobre el cristal uniforme hay sangre que se fija se enraiza es el riesgo hasta los ángulos de todo el organismo este afirmar el cuerpo configurado en el cristal como si por dentro miles de enfermedades biofílicas corroborasen que la sangre se verifica grandiosa o como si pidiese tiempo para dar a mi actitud un descubrimiento magnífico de niño ilustrado no puedo comprender años enteros sosteniendo las preguntas de mi luego veo estas cosas y esta enfermedad de las respuestas que recibo poco a poco me conozco a ciegas sin mí y aún más no creo en mi yo pienso que esta posibilidad de mi persona ve exactamente las enfermedades que pueden con su método los órganos que ocupan la derecha del cristal el centro la parte inferior o exclusivamente ese punto que desearía ser a través de mi sangre y que permite la evolución del mal todo ello antes que se manifieste la auténtica posibilidad de pensar en un control pues cuando llega no puede hablarse ya de si situación final solo se intentan paliar esos procesos también documentados consolidando y revelando más y más la forma del silencio antes que su inclinación a la armonía hoy podemos redescubrir el olvido por intuición de ciegos lo descubierto será totalmente una ciencia la única ha sido un largo principio de ciencia de ciencia y de ciencia Gracias por ver el video.